Pues yo, yo estoy feliz porque miren a quién tengo aquí, Lula Martín del Campo, la chef, que bueno, la admiro tanto y estamos aquí en su restaurante Marea. Ahora, porque el tiempo no es para siempre, vamos a platicar del proyecto que tiene Lula, As We Speak, con la cantina del Palacio de Inés. Cuéntanos, porque no saben la delicia de menú que tienen, que es todo este mes, ¿todavía va a seguir el mes de junio? Sí, todavía, así es. Cuéntanos. Bueno, pues fíjate que me siento muy afortunada porque me invitaron los de Palacio de Hierro, de la cantina Palacio en específico, a hacer una colaboración con ellos. Empezó el 10 de mayo y termina hasta el último mes, el 30 de junio prácticamente. Y pues es una colaboración muy bonita porque como tú sabes, pues la cantina Palacio y el Palacio de Hierro es de toda la vida, tiene una gran tradición. Va a seguir seguro, Rose, cuando tú y yo ya no estemos en este mes. Sí, claro, va a seguir. Seguro. El Palacio siempre. Entonces, ser parte de su menú para mí fue un gran honor. Y me pidieron en específico que participara poniendo dos entradas, los platos fuertes y los costes. Entonces, ahí tomé un poquito lo que hoy me define en la actualidad como Lula Chef, que es cascabel con el maíz, el frijol y el chino y con marea, que es la pesca sustentable. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos una tostada que se las recomiendo mucho, que es la tostada de crudo de camarón. En donde obviamente, pues es el camarón también sustentable, que tiene que ver con todos los principios que hemos estado platicando ahorita. Va sobre una tostada, a la cual ponemos un cremoso de aguacate y el camarón lo marinamos con esta salsa ponzu, en donde sí pongo un poquito de toques orientales. Fíjate que este tema de los mariscos y del pescado me está invitando a jugar con ingredientes orientales, los japoneses también los puedes, pero imagínate, de ser tan mexicana, mariscos y chinés. Sí, exacto, sí, sí, porque tú eres precursora de todo lo que es mexicano y lo defiendes y todo, pero bueno, qué padre que ahora estés en él. El tema sirve el aponzu, el alga nori, el miso, por ejemplo, hago mucho los clamatos, por decir, y ya ves que un clamato siempre lo vas a sazonar con limón y las salsas negras. Bueno, pues yo en lugar de salsas negras uso el miso, que es la soya fermentada. Hay miso blanco y miso negro, uso el negro, pues con eso sazono y le pongo un poco de jengibre fresco picado, entonces es una delicia también y va muy bien con todo este tema de toques. Pues esa tostada le hace una marea, que es la que está en Cantina Palacio. Ok, me encanta. Y luego tengo, también como parte de las entradas, una sopa de tomatillo. Una cosa, no sé, mira, así es de chocupeta, hijo, no, deliciosa. Es que aparte, mira, yo sé que en nuestro bello país, en la República, en el verano, aquí en la ciudad nos llueve, pero en otros estados hace mucho calor. Oye, y hemos de saludar desde aquí al chef de Palacio. Por favor. Es lo máximo, ¿verdad? Y yermo. Y yermo es lo máximo y qué padre que dices que fue trabajar con él y con su equipo. Increíble. No nada más es un palacio, son muchos palacios y entonces hay que implementar, ¿no? Que estén todos los platillos hechos de la misma manera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en eso anduvo Lula. Tú no sabes lo que fue la capacitación con ellos y trabajar con ellos, de lo bien que lo hacen, de lo responsable, lo comprometidos y lo conscientes. Entonces, como tú bien dices, fui, todo empezó en la cantina Palacio de Polanco, pero ya después pasamos a Santa Fe y también a Perisur. Ok. Ajá. Y también a Palacio, aprovechen porque va a estar nada más todavía todo este mes de junio, pero aprovechen. Además, hay otros platillos deliciosos, ¿no? Está el mol, la birria de res con almejas también. Deliciosa también. Y ese morenito con mole para cerrar. No, bueno, una cosa espectacular. Y también vengan a Marea. Exacto. Y estamos aquí en Marea y aquí los esperamos. Y vayan a los restaurantes, ¿eh? Porque necesitamos su apoyo. Exacto. Muy bien. Gracias. Gracias.